hola qué tal bienvenidos de vuelta a este jugamos a la rampa v3 estamos a mitad el primer juicio entonces en última parte discutimos muchas cosas vimos que gonta no era culpable y ahora switchy no nos dijo que las cámaras que tenemos para probar las cosas tienen un tiempo donde puedan tomar imágenes entonces todo el mundo lo está dudando ahorita vamos a continuar el juicio el juicio está llegando a la parte con la conclusión tan emocionante saben quién es el culpable probablemente obviamente lo sé porque yo sé todo el que sobre todo no todo para pasar todo acerca de todo hace acerca de cualquier cosa básicamente cambió su barba por ser un dios si ha traicionado a sus ancestros los unos he cambiado no soy sigo siendo un oso es obvio cierto cierto chicos no de verdad no eres un pez pero definitivamente hueles como como ya sé todo les daré la historia completa después hagan su mejor esfuerzo para encontrar al culpable y créanme eso no es una mentira si me entera moveré este juego a sus partes más recógnitas créanme por favor disfruten el juicio sin ningún inconveniente regreso al juicio siento que estamos llegando a la parte espeluznante me estoy poniendo nervioso no sé quién es el culpable pero tampoco estoy tomando atención así que está bien sí pero hay una cosa que sabemos la línea entre víctima atacante no está tan clara como ustedes crean supongo que esa es una elección que podemos tomar de este caso cortó la pierna antes de que se vaya el veneno para la primavera y abran que ha sido flores del palo monodam que no dice nada y suiche qué le pasa di algo ya tu lengua apretada habla con mucho volumen sabía que tú eras el maldito esperen un minuto no es nada de eso es posible suiche estuvo conmigo todo el tiempo que estuvimos esperando de dónde o cuándo están suponiendo que suiche le hizo a rantaro estoy segura que estuvieron juntos todo el tiempo qué quieres decir te estoy preguntando si los dos estuvieron eh, 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 checando esto todo el tiempo eh, bueno... quiero pensar que no estuvimos juntos todo el tiempo voy a checar el sótano voy contigo no, quédate y manténse al tanto Ah, entonces ahí fue con Suichi Se fue a hacerle eso a Rantara No, Suichi no lo haría No te pongas emocional Debemos buscar la verdad En una forma calmada y lógica O todas nuestras vidas se perderán aquí Claro que estás siendo emocional No estoy siendo emocional aquí Lo estoy siendo con convicción Aún si Suichi fue al sótano No hay forma de que hubiera Podido hacer su Rantara Porque La alarma de seguridad no sonó Hasta que Suichi regresó del salón Lo que significa que Rantara Que solamente sonó cuando Rantara Movió la puerta Lo que quiere decir que Aún estaba vivo Pues sí, ¿verdad? Porque si no Suichi estaba conmigo cuando la alarma sonó Entonces quiere decir que no soy ocupado Por cierto Quiero confirmar una cosa contigo, Kaede ¿Quién puso el sensor de seguridad en el librero? Bueno, fue Suichi, ¿verdad? ¿Cierto? Pondré la cámara que está conectada al sensor de seguridad La pondré de manera segura para tener una vista muy directa de la mente maestra cuando se mueve el librero Déjame... Yo me encargaré del sensor de seguridad arriba del librero Y pondré las cámaras cerca de la puerta Sí Suichi fue el que puso el sensor de seguridad ¿Qué pasa con eso? ¿Pudiste checar si tú misma Si el sensor estaba en el librero, Kaede? No No lo chequé ¿Se te ocurrió que a lo mejor Suichi pudo haber mentido acerca de haber puesto el sensor? ¿Una mentira? Suichi pretendió poner el sensor en el librero escondido En la puerta del librero escondido Pero de hecho lo estuvo manteniendo consigo mismo todo el tiempo Y cuando se apoyó de nuevo contigo Activó el sensor de seguridad del secreto Para hacer que el alarma de seguridad se activara Eso haría que Kaede asumiera que alguien había movido el librero Ya veo, maldito perro de silenciado No, de esta forma todo el mundo va a pensar que Suichi es el culpable Tengo que hacer algo Estoy segura que él no es el culpable No es cierto Tengo que hacer algo LINE OF WINDOWS AJA Trupulos AJA AJA You can say a lancer AJA AJA OK AJA 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 Ok Espera un minuto Esto es raro, si el sensor asegurado no estaba puesto No hubiéramos podido tomar la foto Únicamente lo pudimos tomar Porque el sensor se activó con la puerta secreta Es fácil de explicar Bueno, ahora que lo pienso Creo que tienes razón Perdona por no haber pasado tan lejos ¿Te estás rendiendo de una manera tan así? Sí, bueno, lo que sea Hice un error, no hay problema Hablas como si supieras eso desde el principio Aún yo estaba confundido ¿Lo ven? Entonces Switch no puede ser culpable Espera un minuto El sensor de seguridad tenía una fuente de poder Entonces, ¿qué significa si pasó algo así? El sensor de seguridad estaba en el librero Y Switch tenía el receptor Sin embargo, Switch lo apagó El receptor ¿Cómo? Eso les daría una foto Pero no habría alarma cuando Rantaro Movió el librero Entonces cuando Switch dijo que iba a checar el sótano De hecho fue a la biblioteca Y gracias al intervalo de 30 segundos Tiene tiempo para ir por Rantaro Pudo haber recolectado el sensor del librero escondido Después de que dañó a Rantaro Ya veo Y ahí causó que el receptor se activara Enfrente de Kade para engañarla Es ciertamente posible Considerando que Switch se vea en los intervalos de tiempo Parece muy complicado Pero me imagino que no es imposible Entonces Switch realmente es el culpable Ajá Entonces el detective Ultimate es el asesino Qué gran cambio de ritmo Esperen ¿Por qué quieren que él es el culpable? Switch, por favor di algo ¿Por qué no estás haciendo nada? Switch, ¿qué pasa? No eres el culpable ¿O sí? Hey, ¿vas a decir algo? Vamos a votar por ti si no dices nada ¿Estás de acuerdo con ser el culpable? ¿Estás listo para entregarte? ¿Qué debo de hacer? Todo el mundo sospecha a Suichi Pero no hay forma de ser culpable Aún así ¿Por qué Switch no dice nada? ¿Hay alguna razón por la que no dice nada? En ese caso es todo cae en mi cuenta Para proteger a todo el mundo necesito tomar el control de este debate Aún sí significa que tengo que mentir para ello ¿Mentir? ¿Mentir en un juicio? Decir las mentiras es necesario para obtener la verdad Antes tienes que descubrir mentiras pero ahora tienes que mentir Ah, ok Las cosas que decimos son mentiras Mejoria No, 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 no Gracias por ver el mundo el sensor se guarda estaba en el lebrero el switch le apagó y cuando Rantaro me ve al lebrero, tomo una foto sin que sonara el lebrero y tomo su switch esconderle al lebrero y luego grabé el sensor de seguridad de la caja y volví al lugar de guardar después, le dejó el receiver en frente de Calle Dey a propósito para hacerle pensar que el lebrero había sucedido de la caja y ahora el sensor de seguridad se guarda la caja con la caja No le creo Disculpen chicos Olvide a decirles algo importante Olvide a él Para ser sinceros Fui yo Yo tenía el receptor No hay forma de que Switch Ha apagado el receptor Si eso es cierto Entonces la premisa de todo el argumento Está mal Esto es cierto Les mentiría Chicos Eso suele haría las cosas peor Si nos equivocamos Estás muerto también ¿Sabes? O tal vez Quieras cubrir a Switch Aún costándote Tu propia vida No puedo imaginar Por qué alguien arriesgaría su vida Para ayudar a alguien más Palabras para un robot Que es completamente sin corazón Las emociones son solamente Para las bolsas de carne Este es un estereotipo Este es un estereotipo muy dañino Puedo producir Ideas con corazón A través de cálculos Como Menos de tres Este tipo de cálculos No es tan poco probable Todos los corazones Son ciegos Cuando se tiene un amor radiante Hacer cualquier cosa Para el que amas Nadie ha hecho algo O se ha sentido algo así Antes Yo ciertamente Lo he hecho Por lo menos Qué tan raro eres Me imagino que hay personas Que Me imagino que esa persona No quería todo Kaede y Switch Son muy buddy-buddy Muy amigos-amigos Con cada uno Entonces no lo dudaría Además La forma en que Kaede Actuó Justo ahora Estoy seguro Que mintió Una Un mentiroso Talentoso Como yo Pueden ver Las mentiras De los demás De manera muy fácil Bueno ¿Qué creen chicos? ¿Creerle o no creerle a Kaede? Quiero creerle a Kaede Pero Switch De verdad me parece Muy sospechoso Has estado extrañamente callado Por un buen rato Ahora Lo cual es Una Forma de ser De un clásico Hombre Degenerado Yo estoy de acuerdo Switch es la única persona Aquí que es sospechosa Entonces todos estamos de acuerdo Que Puichi lo hizo Entonces votemos No Creo que es demasiado pronto Para determinar Quién sea culpable Estoy de acuerdo Yo creo que No creo que Switch sea culpable Si esto no está bien Estoy de acuerdo Pero no sé si a todo está de acuerdo Porque en este momento Está durmiendo O eso sí está Esto es muy problemático Parece que nuestras opiniones Están en lados contrarios ¿Cómo podemos decidir? ¿Estamos en medio? ¿O estamos justo en el medio? ¿Separados? ¿Dijiste separados? ¿Lo dijiste? ¿Lo escuché? ¿Lo escuché con el micrófono Que tengo en el ombligo? Espera ¿Entonces tus oídos No hacen nada? La Academia Última Está Voy a presentarles Sus campos de prueba Morfomenales ¿Qué? ¿Eso? ¿Campos de prueba Se van a intercambiar? ¿En serio? De verdad quiero ver todo Quiero verlo De alguna forma Tenemos que hacer algo No podemos votar por Suichi Porque definitivamente Es desocupable Si voto por él Toda la esperanza Se habrá ido No puedo salvar a nadie Pero no hemos perdido La esperanza No me rendiré Puedo salvar a todos Y necesito hacer Que todos estemos de acuerdo Estabas justo en el centro David Scrumbs Dos equipos Ok Harán O montarán Opiniones Todo el mundo Está muy Emocionado Ok 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 que es esto va a cambiar el campo por otra cosa y rantar hasta abajo ah mira suichi es el culpable, suichi no es el culpable órale como suichi suichi y suichi suichi y suichi si suichi hubiera sido el culpable si hubiera sido el culpable pero eso es la ley de Kaini pero no hay un silencio también hay un silencio pero no hay un silencio que lo que se puede ver como pensas del estreno ah No, 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 no. ¿no es cierto? ok, ok ¿qué es? ¿Lo sabías que te llamas en Jibbos y Jibbos? ¿Estás bien? ¿estas bien? ¿Eso también el Jibbos y Jibbos? ¡Suoichi! ¡Hemos una unidad con el cintel! ¡Kaede con Jibbos su alibis! ¿Caú? ¡No! ¡Kaede y Jibbos y Jibbos su viaje! ¡Zeruelve! Estas dos de ellos estaban juntos cuando el reciever se quedó. Si Suichi tenía el reciever, podría haber sido disguido. Kibó! Kaede es el que realmente tenía el reciever. Pero eso es Kaede, ¿verdad? Yo lo haré. Podemos saber si es un reciever cuando hablamos de esto. ¿Cómo es el otro momento? Pero realmente. Crouch down. ¿Full Counter? ¡Ugh! Tienen que creerme, Suichi no se... Todos tienen que creerme, Suichi no es culpable. Si votamos por Suichi, todos estaremos tomando la decisión correcta. Si eso pasa, todo el mundo será ejecutado. No voy a dejar que eso pase si aún se me costa mi vida. Kaede. Sí, como le dijo Kaede, Suichi no es culpable. Gonta cree en Suichi también. Los caballeros siempre creen en sus amigos. Bueno, si Suichi no es el culpable, entonces ¿quién es? Ya terminamos todas las formas posibles de discusión. No, no hay forma. Debe haber algo más que podamos discutir, tenemos que pensar. ¿Cierto, Suichi? ¿Ah? Suichi, aunque no eres culpable, has estado muy caído por un buen rato. Es porque te diste cuenta de algo, ¿cierto? Te da miedo revelar la verdad. Es lo que pensé. Suichi, contéstame. ¿Qué tipo de verdad te diste cuenta? No tengas miedo de decirlo. No solo por mí, pero por todos. No tengas miedo de decirlo. No por mí, pero por todos. Por favor, enfrenta la verdad. La foto. La foto de la cámara que estaba viendo la puerta escondida, justo antes de lo que pasó. Pensé que era sospechosa la forma que Rantaro estaba actuando. ¿Qué sospechosa? Ah, justo le estaban dando a lo mejor. Si vengan la foto, parece que Rantaro está tratando de quitar la cámara. Pero eso debe decir que se dio cuenta que habíamos puesto una cámara. Es cierto, pero ¿cuándo te diste cuenta de eso? Creo que fue cuando la cámara tomó su primera fotografía. Esta foto se tomó cuando Rantaro movió el librero. Y en ese momento algo le hizo darse cuenta de la cámara. Entonces trató de quitarla y en ese momento fue cuando el librero se encerró. El sensor se activó y fue cuando se tomó la fotografía. Si ese es el caso, entonces tenemos que encontrar la razón por la que se dio cuenta de la cámara. Estás confundido a todos, excepto a mí, por supuesto. Suelo ver grano. He tratado de contemplar o pensar qué puede ser. ¿Por qué se dio cuenta de la cámara? Y la respuesta está en esta fotografía. Está muy brillante, ¿no? Por el flash, ¿cierto? ¿Flash? Sí, el flash se activó cuando la puerta secreta de la cámara se tomó. En realidad Rantaro se dio cuenta del flash de la cámara. ¿Pero cómo puedes saber que el flash se activó? Bueno, si lo comparas con las otras fotos que tenemos. ¿Recuerdas las fotos que se tomaron cuando bajé las cámaras? Esta es la foto cuando quité la cámara de enfrente. Y esta es la foto que tomé cuando se quitó la cámara trasera. Y esta es la foto de Rantaro. ¡Oh! El brillo es totalmente diferente. Mismo cuarto, circunstancia y cámara. Y aún así hay una disparidad en el brillo. ¿Por qué solo la cámara que estaba apuntando a la puerta secreta tenía el flash encendido? ¿Cuál era el propósito de dejar el flash encendido, especialmente cuando se tenía que esconder la cámara? ¿Un error, tal vez? No hay un error. Hubo un objetivo aquí. Esa cámara se puso por otra razón. Otra razón. El flash se usó para llamar a la persona que movió el librero a la cámara. Entonces, cuando el flash se activó, se habían dado cuenta de la cámara desde el primer momento, inmediatamente. Y eso es exactamente lo que pasó. Rantaro movió el librero, se dio cuenta del flash y se fue directamente a la cámara. Pero el culpable no esperaba que la cámara tomara otra foto cuando la puerta se cerró. ¡Hey, Kaede! ¿Qué pasa? ¿Algo está mal? ¿Has estado un poco... actando un poco extraña? Tus últimas palabras han tenido más convicción que antes. ¿Sabes quién es el culpable? Sí. Lo sé. Lo sé. Lo sube desde hace mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? Porque solo hubo una persona que pudo haber puesto el flash en la cámara. ¿No es cierto, Suichi? El culpable de este incidente es... El culpable de este incidente es... ¿Espíate en la cámara? ¿Qué? 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 Bueno, esto es lo más lejos que llegaré. No pude hacerlo, no pude lograr descubrir la mente maestra. Lo siento, todos Lo siento, Rantara Lo siento, Suichi Te quedaste callada todo el tiempo Porque sabías que ya te habías dado cuenta Pero no puedes hacer eso Puede que sea mi fin, pero creo que mi deseo Te lo estoy dando, Suichi Desde ahora Vas a llevar mi deseo Vas a proteger a todo el mundo What the fuck? Ok, sé lo que quieres que haga No es tan cruel Es cruel, pero Lo entiendo Lo haré No puedes confiar en mí No voy a dejar que tu deseo Se vaya sin no poderse cumplir No me lo esperé Tres años y nunca lo supe Kaede es el culpable ¿Kaede lo hizo? Espera Eso no es posible ¿Cierto, Kaede? ¿Kaede? Espera Sí, ella Estoy bromeando Bromeando ¿Pensaron que yo era el culpable? Como si yo pudiera Cuando Rantara le pasó eso Yo estaba en el salón con Suichi ¿Recuerdan? Después de eso Fuimos a la biblioteca Y esa fue la primera vez Que vi su cuerpo Además, nunca me pude ver con Rantara Nunca tuve la oportunidad De matarlo Sí No hay forma de que Kaede pueda ser el culpable Ah, por supuesto que no ¿Creen que soy suficientemente fuerte para lanzar ese disparo? Mis manos solamente son suficientemente fuertes para tocar el piano Entonces, acusándote de ser la culpable es Sí, está incorrecto Suichi solamente estaba bromeando Quería calmar los ánimos ¿Cierto, Suichi? Sin importar como lo veas No pude haber hecho eso a Rantara con la bola de hacer Ah, ya lo entiendo, Kaede Entonces, quieres que diga la verdad, ¿no? Creo que todo el mundo tiene miedo de aprender la verdad O de darse cuenta de la verdad Pero las personas que están O desean llegar a la verdad Son las que pueden decidir su camino O su destino Si nunca dejas mentiras para Si nunca conoces las mentiras para llegar a la verdad Entonces no puedes coger un camino Ni siquiera sabrás que tienes un camino Entonces, lucha por la verdad Aún si te da miedo Sé que lo puedes hacer Si tienes miedo Entierra tu fuerza con los demás Y que estarán ahí para ayudarte Piense todos los que te están ayudando Y haz que eso sea tu fuerza No, de hecho no estoy bromeando Kaede definitivamente mató a Rantara ¿Qué monos estás diciendo? Parece que Suichi está hablando en serio después de todo Por supuesto que lo estoy haciendo ¿Por qué no me dices entonces? ¿Cómo mató a Rantara con ese golpe? Sí, ¿cómo? Tú y Kaede estuvieron juntos todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo Kaede mató a Rantara con la bala de acero? Se vea muy claro si consideran dónde la usó ¿Dónde usó la bala de acero? Estoy perdida Estoy perdida chicos Ya es del salón Kaede quiero creerle la verdad Me está confiando su WC No puedo detenerlo Necesito cumplir su deseo Necesito pelear por la verdad Tengo una explicación Cuando le mataron a Rantara Yo estaba en el salón Con su dicho Kaede nunca vio a Rantara ¿Cómo lo mató? A ver, tenemos que poner Donde estaba el tiro Estaba en la albería Rantara fue asesinado en la albería Después de todo Esa es la única explicación En cualquier caso Es imposible que yo sea la culpable Kaede quiero que revele la verdad Me confieso deseo Ok Tengo un alibi Cuando Rantara fue asesinado Yo estaba en el salón Estaba en la guardia con Shuichi Kaede nunca vio a Rantara ¿Cómo se ha asesinado? Es importante establecer Donde la culpable usó la bala Sabemos que Que fue en el marrón Que es mal Kaede no usó la bola de acero En la escena de crimen La usó en el salón del primer piso Donde estábamos Manteniendo la guardia Espera ¿Cómo pudo ver Golpeado a Rantara Con la bola Es un piso diferente La rolo O la giro Giró la bola de acero Desde el salón del primer piso Para la golpa de Rantara Soy un poco escéptico Que haya podido Lograr tanta precisión Entonces fue un tiro mágico De la bola de acero No, eso no es posible Es posible De hecho sí es posible Si lo haces Del lugar correcto Del salón Podrías llegar A la biblioteca Parece que Ya se ve Acerca de ella No quiero encontrarlo No quiero saberlo Pero No puedo correrle La verdad El lugar Desde que tiró La bola de acero Para moverlo Al salón A la biblioteca Con los costos Han Man's Gambit Versión 3.0 Han Man's Gambit Versión 3.0 Ok Esto ya lo sabía Han Man's Gambit La bola de acero La bola de acero La bola de acero en la ventila del salón si pudiera rotar la bola desde ahí podrías llegar a la batería ya veo el ducto de aire conecta al salón desde la librería la biblioteca es de la librería entonces en la bola se rodó por la ventina pasó otra vez el ducto y sale de la ventila de aire arriba de el librero de la biblioteca pero como puede haber golpeado a Rantaro tan lejos desde ahí la ventila estuvo muy lejos del cuerpo de Rantaro fue una coincidencia qué tipo de coincidencia es esa qué misterio no ya también puedo contestar eso también no hay coincidencia culpable lo puso de manera intencional si recuerdo manera correcta había algo que no estaba muy bien con ella como no pude haber dado cuenta bueno no puedo hacer el pasado me dijo que no me retuviera hice una promesa la bola que cayó a la ventila como le pudo golpear a Rantaro desde esa distancia si es más posible no es como si fuera a rodar por sí misma y que cayera en los libreros en el cuerpo de Rantaro tal vez la bola estaba en el piso y Rantaro se cayó para que se golpea en la cabeza cuídate para que no te caigas pero qué pasa si el cuerpo de Rantaro se movió como si estuviera abajo de la ventila cuando se movió y después caminó qué peras de vista la verdad esto es poder por su seguridad no puedo desviarme la mano no puedo desviarme la mano ahhh ehhh No, 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 no Es como dijo Ryoma La bola rodó arriba del librero Y cayó en la casa de la tarde ¿Rodó? ¿Arriba del librero? Eso lo dije Pero como pudo la bola moverse O rodar de manera tan conveniente No tiene nada que ver con conveniencia La bola rodó Exactamente como quería el culpable Usar los libros arriba de los libreros Para dirigir el camino del tiro El camino del disparo Fue dirigido por los libros ¿Cómo podría funcionar? Va a ser más fácil Explicarlo con el plano de la biblioteca Ah, es cierto Tenemos que vivir el plano de la biblioteca De hecho, puede ser La prueba contundente de mi teoría Eh... Mew Mew Recuerdo que durante la investigación Dijiste que ibas a usar un drone Para hacer un plano del piso Oh sí ¿Qué pasa con eso? Ya revelé las fotos Y sacó unos sketches Entonces veámoslo Tal vez podamos encontrar una respuesta Por favor, miren Ah, lo quieres de manera... ¿Lo quieres tanto? Entonces me debes una ¡Vuala! Llénense, atásquense con estos bebés Pues sí Ahí está Es justo como lo pensé ¿Qué es? ¿Ven? Los libros están acomodados como... Eh... Escaleras Desde la ventila Hasta donde estaba el cuerpo de Rantaro Oh, Switchy tiene razón Correcto Están puestas como escaleras No me había dado cuenta Cuando las vi desde el piso El tiro Roló O giró A través de estos libros Sí Estoy seguro de ello La bola Giró Desde el salón Por la ventila Y vino en la biblioteca Si la ventila estaba abierta El disparo habría mantenido un momentum Y tú lo hiciste Cierto, Kaede Te aseguraste Que la ventila Estuviera abierta Puse la tapa En el ducto Y... Alcé mi cuerpo Para... Mire cómo estaba ¿Cómo se ve? ¿Puedo Juntar una persona? Yo creo que sea muy difícil Tal vez alguien Podría agacharse Impresionante Tienes una buena memoria Cuando el disparo pasó Los libros que estaban ajustados Cambiaron la dirección Rodó Por el camino Que se hizo Por los libros Los libros Estaban puestos En filas Para que la bola No se cayera Al mismo tiempo Los libros Bloquearon el disparo O la bala Para... Que no se viera Ah... Que ahí estaba Entonces Cuando la bola Estaba arriba Del revantero Cambió la dirección Rodó Arriba De los libros Abiertos Y cayó En su cabeza Y era la flash De la cámara Que lo... Llamó A ese punto De manera principal Eso sí está muy Claro Exacto Un setup Una forma De preparar Las cosas Tan complicado Como esta Es como una máquina Root Volver Entonces Kaede Creó el mecanismo Bueno Parece Que Fuera Aún si Se estuviera Este setup Lo que sea Cuando rodó Ella La bola En el ducto Es cierto No estaba Suichi con Kaede En el salón Cuando Hizo Kaede Tengo que ajustar El último momento Que se montó Rantaro Con Kaede Lo hizo El momento Que nos Fuimos del salón Cuando el sensor Se activó Me fui de primero Corrió Y luego Kaede Me siguió Pero antes De que se fuera Suichi El receptor Alguien movió El librero Vamos Kaede Suichi Corrió Del salón Con la terminación Del detective Ultimate Espérame Tiré todo Lo que estaba obtenido Y corré Después de Suichi Cierto Tengo la razón No caeré Por supuesto Que el detective Ultimate Recordaría Todo eso Tus palabras Esa sonrisa Esa sonrisa Esa forma De acercar Que estás mintiendo O tu culpa Espera No saltemos A conclusiones Todavía tengo Muchas preguntas Esto es muy raro ¿Por qué Se van a estar Desesperado? No es nada raro Hacer caer eso No hay forma Que pueda creer Que alguien Como Kaede Sea lo que Pobre Si Gonta No lo puede creer Tampoco ¿Qué? No te preocupes Le imperé Tu nombre Si La bala Estaba arreglando Habría hecho Muchísimo sonido Ruido Si Mucho ruido Rantaro Lo habría escuchado El sonido No es un gran problema Por supuesto Que es un gran problema ¿Qué tipo de ruido? El asesinato ocurrió Cuando el juego El video promocional Del juego Estaba transmitiéndose Entonces la biblioteca No pudo haber estado Completamente En silencio En el momento Ese sonido Tan espantoso Estruendoso Que soy yo Cuando La bola Empezó a rodar ¿Qué? Kaito ¿Ya terminaste? Entonces Es cierto ¿Estás diciendo Que Kaede Realmente es la culpable? Eso quiere decir Que los pecados De Kaede Se cometieron En frente De los ojos De Suichi Es cierto Yo estaba Con ella En el salón Y cuando Movió La tapa De la ventila Y cuando Puso Alineó Los libros Arriba Del librero Hay más libros De aquí De los que hubiera esperado La parte de arriba Del libro Está cubierta Con libros Enfortados No es nada Como Movil La escalera Regalanzar los libros Poco a poco Hay demasiados libros Puede ser muy difícil Ponder una cámara aquí Me lo imaginaba Espera Debo intentar un poco más Kaede No me quiero omitir Que nos vencieron Pero realmente Está bien Continuo a ver La escalera Y mientras Se va regalanzando Los libros Y es la misma forma Que tomaste La arma homicida Cierto Tomaste La bola de acero Cuando sacaste Las cámaras De Mew Cierto Kaede Kaede Algo pasa Necesitamos Ir con Mew Antes de que Cambie de parecer Switch Ya estaba en la puerta Esperándome Oh lo siento Puse mis cosas Que estaban Las cosas que estaban En las manos En mi mochila Y nos ocurrió Especial Entonces Estuviste Escondido Todo el tiempo ¿Dónde lo pudo Haber escondido? ¿Dónde pudo Esconderlo Solo En el lugar? Sobvia La mochila de caete La mochila de caete Llevaba la bola de acero Por su peso Por su peso Pudo haber sido Muy fácil Llevarla en una mochila También me di cuenta Que traías Una Chamarra extra Y la puste A ver En vuelta Eso Habría prevenido Que las cámaras Que estabas llevando Se engañaran Eso quiere decir Que todo esto Pasó Enfrente De Suichi Pero no deberíamos Culparlo por ello Ninguna de esas acciones Hagan que alguien Estuviera sospechoso Entonces pudo haberse dado cuenta Eso lo aclara todo Entonces todas las partes Del crimen que caete No puede ser Tiene que ser un error ¿Cierto? Pero si todo eso es cierto Entonces es muy desafortunado Pero ya saben Es caete ¿Sabes? Mantén diciendo acerca Que todo el trabajo en equipo Y luego va y produce esto En sangre fría No Algo no cuadra ¿Qué no cuadra? No haría nada como esto ¿Ah? ¿Quieres decir que no es el tipo? Pero tú eres el que dijo Que lo hizo ¿Cierto? Sí Lo dije Pero hacer este tipo De cosas De sangre fría No está en su personalidad De verdad creo eso De verdad le creo ¿Pero por qué? ¿Por qué aún crees con mí? ¿Por qué? Dime por qué Todavía estás desviándote Todavía estás desviando Desviándote de la verdad No, de hecho no Mi forma de creer en ti O mi creencia Me va a llevar a la verdad Te mostraré lo que está pasando Te mostraré tú ¿Verdad? Es como el anterior ¿No? Ok Dream says Como siempre Es un ¿Por qué? ¿Por qué? No, de hecho no ¿Tú creer en mí? ¿Por qué? Están aún creer en mí Yo definitivamente el culpito ¿Crees que yo no haría eso? ¿Qué? Yo soy el que mató Rantaro Esa es la verdad de este caso Y eso es todo que hay para ello Soy un maldito murder Yo me maté a todos Yo soy el que mató Rantaro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Recuerdas lo que te dijo? Tú tienes que luchar por la verdad ¡Suscríbete! Yo sé que puedes hacer esto Si tú dices que me crees ¡No te miras de la verdad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Recuerdas lo que te dije? ¡Tienes que luchar por la verdad! ¿Sabes lo que intentaba hacer? Ahí está No estábamos de la verdad No te presionó Monokuma Y no estabas intentándose hablar de sí misma Lo que estabas tratando de hacer Era matar a la mente maestra ¿No estábamos de la mente maestra? Kayere no estaba enfocada en Rantaro Estaba enfocada en la mente maestra Estaba tratando de terminar este juego Estaba tratando de salvarlos a todos ¿No es cierto, Kayere? Ya veo De otra forma Todo el mundo hubiera muerto Cuando el tímite de tiempo terminara Entonces intentó terminar el juego Para seminarnos la mente maestra Pero todo es mi culpa Kayere confió en mis habilidades como detective Y yo le dije que la mente maestra estaría ahí Y por eso es que puso esa trompa Todo es mi culpa Creyó en mi trabajo de detective Y lo arruiné Para No es cierto No es cierto Por favor no digas que es tu culpa Será más difícil para mí Nada de esto es tu culpa Es mía Todo es mi culpa Kayere Kayere Shuichi ¿Puedo pedirte que hagas un último favor para mí? ¿Puedes terminar todo esto? Quiero que reveles todo lo que pasó Y convenzas a todo el mundo Y entonces quiero que termines Y después quiero que termines todo esto Esa es mi última vez Lo entiendo Terminaré todo esto Revelaré todo Las mentiras y la verdad Incluso no lo tengo que destruir Lo de siempre Para que quede muy claro A ver A ver Tengo la verdad Y esa es mi última vez Y la verdad Quiero que te accedí No es que no te accedí Que la verdad Que la verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!